Música Estimados hermanos, paz y bien. Vamos a retomar la historia de San Francisco Solano, especialmente cuando ardía de amor y en su celo apostólico, pues predicaba en plazas, predicaba en todo lugar como apóstol de América, pero especialmente en una prédica, sermón, que se decía en esos tiempos virreinales, que predicó a Lima, lo hizo en la Plaza Mayor. Y en esta prédica a Lima, lo que resaltó en forma muy contundente, porque la diferencia entre los misioneros de aquellas épocas hasta los del siglo pasado, pues es que eran bastante expresivos y a la vez también eran muy concretos en ser profetas de su tiempo. Y esto es algo muy importante que debemos rescatar también, ser profetas de su tiempo, anunciar el Evangelio, pero también denunciar todo aquello que vaya contra el Evangelio, todo aquello que no sea Evangelio, sino una confusión del Evangelio. Y eso es lo que hizo Francisco Solano en la Plaza Mayor, que decían que cuando se dirigía hacia la Plaza Mayor, parecía que era tanto su ardor por proclamar la palabra de Dios y comunicar lo que le decía Dios para que cambie Lima, una Lima virreinal que había desbordado totalmente, pues todos los parámetros y lo dice especialmente en el plano de la lujuria, en el plano de las relaciones interpersonales, en el plano de también, pues evidentemente, el temor de Dios que debía tener. Y entonces, pues ya no se cumplía el amados los unos a los otros. Por eso, vamos a ver esta secuencia del sermón que convirtió a Lima en tiempos virreinales con San Francisco Solano. En el tiempo del Virrey Gaspar de Zúñiga, Cededo y Velasco, a la media tarde del 21 de diciembre de 1604, en la ciudad de los Reyes, salió de la recolección de Nuestra Señora de los Ángeles, el padre Fray Francisco Solano, para predicar en la plaza principal, o cuatro calles, como otros denominaban. Andaba tan deprisa, arrebatado de espíritu, que parecía que quería volar. Ciudad de Lima, escucha lo que yo te voy a decir, porque hoy día puede causarte una gran calamidad que puede ocurrirte en tu ciudad, en tus pueblos y comunidades, producto de los pecados y corrupciones que has podido sufrir. Y ahora, he venido para anunciarte que te arrepientes de los pecados, porque Dios es amor, como lo dice el Evangelio de Juan el Evangelista. No permitiré que haya más calamidades. No voy a permitir más que ocurran pecados, porque solamente depende de ti, del amor de Dios nacida desde Jesús, que ha venido, para salvarte de los pecados, y de la cual tú lo has aborrecido. Y como decía el Padre San Francisco, el amor no es amado. No permitas que porque no lo amas, y porque no quiere la Eucaristía, ni el amor de María, puedas sentir el peso de la ira de un Dios, que solamente quiere amarte y apreciarte. Mira lo que sucedió en Arequipa. Hace días tuvo terribles terremotos, y calamidades y desastres, producto de su mal comportamiento. Y no quisiera que vuelva a pasar contigo, si puedes cambiar y mejorarte. Por eso hoy día te lo pido, arrepiéntate, para que puedas tener la fuerza de un Dios, que quiere nacer contigo, y pasar para la gloria. Si yo pongo este Cristo sobre la tierra, no para que no se permita, de que Él pueda castigar más en su ira. Lima, escucha, Perú, escucha, porque Dios lo que quiere, es fraternidad, amor, paz, y bien como Él lo desea. Pero no permitas que por tus errores, y por tus malos tratos con la gente, con la creación, pueda causarte, dolores y penas, pestes y enfermedades, porque tú no quieres entender, y que en tu enfermedad, causes contagios para los demás. Escucha el Evangelio, escucha, escucha a los sacerdotes, escucha a las religiosas, catequistas que entregan su vida, para mostrarnos la fuerza, de que el amor, proviene de la cruz, y proviene de la fe, en que todo lo puede, en que todo lo siente. Por eso te pido, Lima, cambia, recurre al sacramento de la confesión. que en este día, si hay terremotos, calamidades, es por tres cosas fuertes, que está sucediendo, la vanidad, la corrupción, la ambición. Pero puedo agregar una, el poder, que quiere machacar a todo pobre, no se puede destruir, lo que Dios ha creado con amor. Y hay que tener esperanza, porque yo he venido a traer esperanza, para esta ciudad, y para todos los lugares, donde he caminado, he podido sentir, en carne propia, el dolor de los pobres, de los indios, de los que buscan justicia. Y no hay mayor justicia, que es con nuestro Señor, Jesucristo, de la cual quiere lo mejor. Es el momento, Lima, en que puedes sentirte, la felicidad que viene de Dios, y donde Dios quiere reinar, para siempre. No solamente en este tiempo, sino en miles de generaciones, donde puedas sentir, el inmenso amor y poder, donde un Dios quiere soñar, en que haya paz, y bien, y que la fraternidad, nunca termine, y que podamos abrazarnos todos, después de haber sentido el castigo, y buscar el perdón, como los hijos pródigos, de este tiempo, y donde podamos también abrazar, la cruz de aquel, que solamente ha venido, para soñar, por un porvenir. Que solo en ti, depende, querido hermano, de la fuerza, que proviene del amor de Dios, y que solo en Dios, encontraremos, la paz, y el bien. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, me llamo, Félix Manuel, Donaire Rospigliosi, participo aquí, de la iglesia, de San Francisco de Asís, de Ica, paz y bien, para todos, con mucho cariño, lo que yo he dicho, es, una historia real, de nuestro santo patrono, de la provincia, franciscana, San Francisco Solano, de la cual he mencionado, este santo, vivió en el siglo XVII, y esta prédica, que he dicho, lo dijo él, en aquella noche, cuando vio que Lima, estaba corrompida, por los pecados, y los abusos cometidos, contra los indios, y con los esclavos, en los tiempos de la colonia, cuenta la historia, que Santa Rosa de Lima, a escuchar, esta prédica, fue rápido a orar, intensamente, en la basílica, de Santo Domingo de Lima, y después, fue a su hogar, para darse fuertes azotes, en señal, de querer a su patria, a su pueblo, también se dice, que San Martín de Porres, cuando estaba, escuchando también, la prédica, corrió, hacia su suelda, agarrando el rosario, y la cruz, y se echó, en forma de cruz, para demostrar, su amor inmenso, por nuestra patria, esto sucedió, porque Francisco Solano, se dio cuenta, de los graves errores, que se ha cometido, y como una coincidencia, todo el Perú, estamos pasando, por duros momentos, esta historia, que hemos escuchado, yo les invito, para que la puedan contemplar, y creo, que les va a gustar muchísimo, porque sé, que el Señor, quiere lo mejor, para todos nosotros, que el Señor, los bendiga, y las guarde, que muestre su rostro, y tenga misericordia, de ti, te mire benignamente, y te conceda la paz, que el Señor, los bendiga, y que muestre siempre, la misericordia, de aquel que nos ama, desde esta cruz, quieren ver esta historia, yo les invito, a remontar, en nuestro siglo, en tiempo de la colonia, cuando este santo, vivió entre nosotros, que sea él, que nos lleve la paz, y el bien. Por esta predica, que hemos apreciado, en un lenguaje actual, y que además, sigue siendo contemporáneo, San Francisco Solano, fue llamado, a la Santa Inquisición. Hemos escuchado, este sermón, este sermón, que tiene, tres partes, bastante claras, la primera parte, es, que, él, anuncia, la palabra de Dios, pero ese anuncio, de la palabra de Dios, nos debe de llevar, y lo hago actual, a un cambio, conviértanse, conviértanse, acuérdense, que, tenemos en cuaresma, pues justamente, cuando nos echan las cenizas, conviértanse, y crean en el Evangelio, lo hace, San Francisco Solano, con toda vemencia, como lo hacían, los antiguos misioneros, predicaban con pasión, con ardor, algo que caracteriza, y debe caracterizar, a los misioneros, no se cayó, las cosas que veía, no estuvo, pues, teniendo en cuenta, los intereses, de aquellos tiempos, de qué pensará, el Virrey, de qué pensarán, las autoridades, no, en absoluto, era, lo que le había comunicado, el Señor, que les transmitiese, a los limeños, porque en una palabra, se habían desbandado, si utilizarían, las palabras, de hoy, pues, Solano, nos tendría que hablar, acerca del consumismo, nos tendría que hablar, acerca del hedonismo, nos tendría que hablar, acerca, de la, utilización, de las personas, de la trata, de personas, en esos tiempos, era, pues, también, la esclavitud, evidentemente, ahora, nos tendría que hablar, de otras esclavitudes, como es, la esclavitud al dinero, que también, en esos tiempos, había, pero, en las clases sociales, también, ya marcadas, entre esclavos, criollos, y nobles, y entonces, ahora, evidentemente, las diferencias, que ponemos, pues, son, algo parecidas, porque sigue habiendo racismo, porque, en los colegios, ya no le llaman, quien sabe, así como racismo, pero le llaman bullying, entonces, sigue habiendo bullying, sea por el color, sea por la forma, como habla, pero también, esto sirve, para, que, podamos confundirnos, en situaciones, que, eh, hacen, de que, ya cada cual, a veces, cree, que la libertad, que se busca, se convierte en libertinaje, habla como quiere, hace lo que quiere, nadie quiere, saber, de deberes, sino de derechos, todos reclaman, todos tienen derecho, a reclamar, la justicia, se ha convertido, pues, en, en un libertinaje, en la cual, se utiliza el poder, según, cuánto me das, según, cuánto hay, eh, que me das a cambio, y entonces, evidentemente, ahora, San Francisco Solano, denunciaría, evidentemente, la situación, en que estamos, eh, como peruanos, en las cuales, parece, un enfrentamiento, entre, regiones, entre, ciudades, entre, pueblos, por un lado, decimos, somos todas las sangres, que siempre la ha sabido, porque, sería largo, en este momento, mencionar, todos los que vinieron, China, todos los negros, eh, y todos los que venían, de otros lugares, eh, de Europa, y, de Asia, etcétera, para, para trabajar, ah, y entonces, eh, es una esclavitud, pero ahora, también, hacemos esclavos, eh, a cuantos, que son extranjeros, inmigrantes, y no tienen papeles, cuánto les pagamos, acaso, no les pagamos menos, acaso, eh, los tratamos igual, cuando vemos, que también, antes, de que haya, esta inmigración, las autoridades tan fuertes, eh, a los, de la zona de la sierra, acaso, les pagábamos, igual, también, eh, y las autoridades, se hacían los de la vista gorda, como en los tiempos de Solano, también, y eso fue lo que denunció, y eso fue, lo que le hizo, a creedor, digamos así, a que le llame, la inquisición, a comparecer, y es eso, lo que vamos, a ver, y después, ustedes, tendrán la palabra, quien sabe, resulte, apocalíptico, y con eso termino, apocalíptico, en qué sentido, en el sentido, de que, dice que va a haber terremotos, como lo sube en Arequipa, dice que va a haber, pues, eh, una serie de desastres, la diferencia es, que, ahora los desastres, los provocamos nosotros mismos, por nuestro egoísmo, por nuestra envidia, por nuestro deseo de tener, de tener poder, de tener dinero, de comprar, eh, hasta las conciencias, pues, los provocamos nosotros, provocamos, que haya estos, eh, desastres, por el cambio climático, que hay, un cambio climático, que, no, sabemos manejarlos, y que, por un lado, decimos, y, queremos, pues, evitar, o que, no se avance más, en este aspecto, pero, por otro lado, vemos cuánta gente, eh, está, sin, saneamiento básico, agua, desagüe, especialmente, pero, cuántos ríos, cuántas lagunas, están, envenenadas, por nosotros mismos también, porque echamos todos los desechos a los ríos, porque las contaminamos, cuántas aves, ya han desaparecido, porque, no hay, ah, unas leyes, drásticas, que realmente castiguen, a quienes trafican, eh, los árboles, una deforestación terrible, sin contar, todo lo que es, el poderío, armamentístico, que nos hemos, armado, hasta los dientes, y que nos seguimos armando, para controlar la delincuencia, eh, todo eso habría que denunciarlo, pero, evidentemente, y termino con esto, Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, hemos entendido mal, y, y hemos dicho, ármense los unos contra los otros, que el Señor, tenga piedad, de cada uno de nosotros, y yo también hago mi culpa, conviértete, y cree en el Evangelio, y cree en el Evangelio. Conferitores y Ocupación, Fray Francisco Solano, nacido, en Villa de Montilla, en la Andalucía, en los reinos de España, hijo de padres viejos cristianos, cuyos nombres, Mateo Sánchez, y Ana Jiménez, hijo también, de la orden llamada, de San Francisco, que por el momento, soy el guardián, del convento, de Nuestra Señora, de los Ángeles de Lima, cargo del cual, he solicitado, exoneración. ¿Sabe Padre Solano, la causa de este interrogatorio? ¿La hay? Ni el santo oficio, ni la justicia del Rey, acostumbran a interrogar sin causa. Pues díganmela, que ya la conocen. Queremos oír de su persona, si amenazó con provocar, un terremoto, que asolará la ciudad de Lima. Si el sermón, que ayer prediqué, se refiere, no proferí, ni amenazas, ni vaticinio alguno, porque sólo un embaucador, o un loco, se atrevería de ello, ni por uno, ni por otro, me tengo. Sólo prediqué, las palabras, de San Juan, el Evangelista. Muchos no escucharon, lo que su paternidad, nos afirma, sino, cosa distinta. Soy responsable, de lo que yo digo, pero no puedo serlo, de los que me escuchan. ¿Significa que el pueblo, oyó palabras, que su paternidad no pronunció? Puede que Dios, así lo dispusiera. ¿Está diciendo, que se produjo un milagro? ¿No cree, su merced, en los milagros? Creo, en las enseñanzas, de la Santa Madre Iglesia. Entonces, coincidimos. Y la Iglesia, nos enseña, que sólo ella conoce, cuando un milagro sucede, y que sólo en ella, encontramos a Jesucristo, si obedecemos, a sus ministros. En los pobres, en los enfermos, en los indios, en los que sufren injusticia, podemos encontrar, los rasgos, de nuestro Señor. Aunque dichas personas, no estén bautizadas, y renieguen, de la fe verdadera. ¿Y por qué? Porque Dios, así lo dice, como ministros, del Todopoderoso, somos instrumentos, para que su voz, sea oída. La grandeza del Altísimo, no puede permitir, que ninguna de sus criaturas, lo nieguen, o lo ignoren. Tan vulnerable, es ese Dios, que su grandeza, depende de los seres, a los que dio su vida. Tan limitado, es ese Dios, que para hablarnos, tiene que tomar prestada, la lengua, de un mortal. Tan débil, es ese Dios, que tiene que valerse, de un hombre, para castigar, y perdonar. Eso es una herejía. En sus palabras, Padre Solano, hay indicio, de un delito, de herejía. Porque cuestiona, los pilares, en la que se sustenta, la Santa Madre Iglesia. ¿Sabe Padre Solano, lo que acaba de afirmar? Acabo de afirmar, que Dios, es infinito, en su poder, en su amor, y su perdón. ¿Acaso, es una herejía? Su paternidad, negado, la autoridad, de la iglesia. Creen, sus señorías, lo contrario, es este tribunal, quien hace las preguntas. Tribunal, estoy ante un tribunal, en que se me juzga, ya está tomada, la sentencia, de antemano. No puedo, pasar por alto, todas las blasfemias, aquí pronunciadas, para encauzar, a su autor. Y en mi condición, de inquisidor, de Lima, me veo obligado, a abrir proceso. Recuerdo, a su merced, don Juan, que la instrucción, que rige, el santo oficio, establece claramente, que no se puede, abrir causa, si hay disenso, entre los dos inquisidores, titulares, del tribunal. ¿Hay constancia, de tal disenso? El inquisidor, Francisco Verdugo, no se encuentra presente. Apelando, a las mismas instrucciones, que su paternidad, reverenda, alega, he de decirle, que ante la ausencia, de un inquisidor, es el otro, que permaneciera, en el tribunal, que ha de asumir, toda competencia. Francisco Verdugo, se encuentra, en la ciudad de Trujillo, y temo mucho, que demorará, en llegar. Padre Solano, ¿quiere hacer confesión, de algún crimen más, contra la fe cometido, y reconocer públicamente, su arrepentimiento? Glorificado sea Dios, a él me encomiendo, a él me encomiendo, y en él confío. En ese caso, tendremos que juzgar al Padre Solano, por un delito, contra la fe. Si por ser fiel, a los evangelios, nos atrevemos, a juzgar y condenar, a un santo, ¿qué será lo próximo? ¿Acusar al mismísimo, Jesucristo de hereje? Don Francisco, lo creíamos aún en Trujillo. Y allí estuve, pero nada más llegar, creyendo, que iba a encontrar a mi hermano, en su lecho de muerte, recibí la gran alegría, de verlo recuperado, de sus fiebres, levantado, y con buena salud. Tras abrazarlo, me pidió, que volviese presto, a la ciudad de Lima, pues, en sueños, tuvo anuncio, de su curación, por las oraciones, que a Dios elevó, un padre franciscano, amigo mío, quien corría grave peligro, si yo no ponía remedio. Le hice caso, tomé caballos de refresco, y cabalgué sin descanso, hasta llegar. Muy tarde ha llegado, el interrogatorio ha concluido. Su merced lo ha dicho, el interrogatorio ha concluido, y no hay motivos, para que el tribunal de la Santa Inquisición, abra causa, contra el padre Solano. Él murió un 14 de julio, y ese día es la fiesta de San Francisco Solano, aquí. Las exequias, o los funerales, fueron realmente, muy llamativos, en cuanto a que hubo mucha gente, que se, 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 agalopaba para tocar su cuerpo, y sobre todo, para sacar un pedazo de su hábito, y tener algún recuerdo de este santo, que los limeños conocieron directamente. Música 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz